A toda nuestra audiencia, estamos aquí en el CIDEP donde está funcionando el Comité Operativo de Emergencia del COE con una reunión importante que se ha desarrollado desde muy temprano en la jornada de hoy luego de los anuncios y las resoluciones que se difundieron en la jornada de ayer para aclarar un poco cuál es la situación en la que se encuentra la provincia de Tucumán. En este momento estamos con el doctor Walter Ziegler, que es el director de salud mental del CIPROS y que ha venido en representación del organismo acá a la reunión. Doctor, muy buen día. Gracias por su tiempo. Queremos que nos cuente un poquito de qué se trató esta reunión y qué se habló puntualmente porque estuvieron también los intendentes del Gran San Miguel. Bueno, en esta reunión se ha dado a conocer la situación epidemiológica de la provincia en la cual hoy, 13 de octubre, estamos en una situación bastante compleja, muy preocupante. En el día de ayer hemos tenido el día con mayor contagio registrado en toda la provincia, 1.278 casos y hoy, sin lugar a dudas, vamos a pasar a la frontera de los 32.000 casos, que es lo que tenemos, como casos totales de coronavirus, de COVID acá en la provincia. ¿Qué acciones están pensando con la policía y también los distintos municipios para articular y justamente tratar de prevenir y evitar los contagios también de la mano del CIPROS? Bueno, y acá voy a hablar de los datos estadísticos que tenemos este fin de semana, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado este fin de semana donde se ha producido una mayor restricción, mayor controle? Se han fijado los horarios que tienen que ver con la circulación a nivel de los municipios, pero sin embargo, a nivel de lo que tiene que ver la emergencia, la urgencia de nuestros hospitales, no únicamente ha estado centralizada con los casos COVID, que no los descuidamos y cada vez estamos apostando más para dar una mejor respuesta. sino que en este fin de semana hemos tenido 30 pacientes que han ingresado por politraumatismo, TEC, producto de accidentes de tránsito, en su gran mayoría debido a accidentes de motociclista, que han ingresado al Hospital Padilla, de los cuales en su gran mayoría están con accidentes respiratorias mecánicas. Camas que han sido reservadas para seguir tratando las emergencias con el COVID, pero bueno, esto es un claro ejemplo de lo que está sucediendo con respecto a la falta de disciplina, porque los accidentes de tránsito se pueden prevenir, pero lamentablemente cuando no hay disciplina las consecuencias están a la vista. Doctor, bueno, usted ya no hacía notar, es alarmante el crecimiento de casos de coronavirus que tiene la provincia. Bueno, en la jornada de ayer se comentó que posiblemente podíamos volver de fase, hubo ahí trascendidos, ¿qué es lo que realmente se está generando o sucediendo? ¿En qué situación estamos? Bueno, la cuestión de la fase 1 es decreto presidencial, que ayer todos nos hemos notificado, estamos analizando, estamos estudiando, en este momento nuestra señora ministra se encuentra junto con todo el gabinete, razón por la cual no ha podido venir a esta reunión del COE, para ver de qué manera nos vamos adaptando y adecuando a esta medida que es por un decreto presidencial. Por supuesto que la provincia ya viene trabajando con medidas restrictivas, y esas medidas restrictivas tienen que ver con la cuestión de los horarios, el comercio, que también es una cuestión que se hace establecida. Somos conscientes de que tratar salud es tratar de una salud integral, biopsicosocial, de tal manera que lo social forma parte para un buen estado de salud, razón por la cual la sobrevivencia, el trabajo, el distender, es salud. Pero bueno, hoy por hoy lo prioritario es en base a que si no se cuidan las normas de bioseguridad, no se está cuidando el distanciamiento social, no se está cuidando lo que tiene que ver con las medidas preventivas que tengo que tener dentro de mi propio hogar, la situación puede llegar a colapsarse, puede llegar a empeorar, hoy nuestro sistema sanitario no está colapsado, si hay personal de la salud que está afectado, afectado por que están aislados, otros están en tratamientos en su domicilio, otros en tratamientos en instituciones sanitarias, otros también están en terapia intensiva. Hoy podemos sostener, pero a medida de que va pasando el tiempo y van aumentando los casos, el sostenimiento por parte del sistema de salud va a ser un sostenimiento muy limitado. ¿Cuál es la recomendación del Ciprosa al día de hoy, a la fecha de hoy? Que fundamentalmente la comunidad nos ayude, que la comunidad nos ayude en el sentido de que tenemos que ser responsables, tenemos que sostener cierta disciplina, si bien es cierto es que hoy se puede salir a hacer compras, se puede ir a tomar un café, pero todo tiene que hacerse bajo responsabilidad, porque en definitiva vamos a llegar a un momento como ha sucedido en otros lugares del mundo, en países que incluso están muy desarrollados económicamente, en los cuales se han visto totalmente colapsados, sin cama, sin personal, sin seguridad. Hoy en Tucumán lo estamos sosteniendo, pero fundamentalmente lo que tenemos es que nos ayuden a sostener a nuestro sistema sanitario. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, Marce, ahí escuchabas la palabra del doctor Walter Sigler, que recién termina la reunión, acaba de salir, en un minuto nada más nosotros vamos a estar tomando contacto, en este caso con las autoridades de seguridad, para que también desde su lugar puedan contarnos un poco cómo ha salido esta reunión y qué es lo que va a suceder en Tucumán. Perfecto, Agustina querida. Bueno, y atención lo que dijo allí el doctor Sigler, y atención que también se lleva a cabo esta reunión, como apuntó el médico, la ministra Chala, parte del gabinete provincial, con las autoridades del Poder Ejecutivo de la provincia. Volvemos enseguida con Agustina Exteriores, y atención también, les tenemos que agradecer a Cecilia Sosa y a Ramiro Rearte el laburo que han realizado estos días.